Bienvenidos a esta masterclass que vamos a desarrollar esta tarde sobre cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos ambientales. Mi nombre es Eva María Iglesias Guzmán, soy la coordinadora de la unidad de medio ambiente de Buro Veritas Business School y comentarles que para todos los que son alumnos del máster, del máster en gestión ambiental sostenible o del máster en sistemas integrados de gestión HSEQ, esta unidad forma parte o este tema que vamos a tratar hoy forma parte de una unidad que está en una asignatura del máster en concreto para los alumnos del máster en gestión ambiental sostenible ahora mismo estarían con la asignatura 7 por lo tanto que es la de herramientas avanzadas para la gestión ambiental sostenible en la que esta unidad estaría englobada de la evaluación de riesgos ambientales. Comentarles que voy a estar durante aproximadamente 25 o 30 minutos con esta presentación powerpoint que ven aquí en la pantalla que después les dejaremos unos 5 minutos para que puedan descargar la presentación y para que además si tienen cualquier pregunta nos la dejen colgada en el chat y así podamos ver pues resolverle cualquier duda que les haya surgido durante la exposición. Como les comentaba esta masterclass está orientada principalmente a nuestros alumnos del máster pero es en abierto para cualquier persona que le interese en los temas relacionados con medio ambiente, seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera sin más comentarles que vamos a ver a continuación el pequeño índice que vamos a tratar bien vamos a ver primero unos antecedentes en la evaluación del riesgo ambiental la metodología de evaluación a través de un caso real de una empresa que se denomina Al-Mansur el nombre es ficticio pero está basado todo en una evaluación de riesgos ambientales real que se ha hecho una instalación y después vamos a ver también cómo se realiza ese análisis y esa evaluación de riesgos ambientales y por último pues veremos un plan de minimización de los riesgos ambientales y un poco las conclusiones que hemos tratado durante todo esta durante esta masterclass o este seminario. Bien comentarles también como una pequeña introducción antes de comenzar con los antecedentes de evaluación de riesgos ambientales este seminario pretende ser una pequeña continuación de otro seminario que hicimos anteriormente sobre las inspecciones de riesgos ambientales están muy unidos estos dos seminarios aunque no hay ningún problema yo creo que no va a tener ningún tipo de problema en seguirlo hoy con lo que se explicó sin haber asistido al que se explicó el otro día no obstante pues utilizaré algunas de las diapositivas que utilicé en aquella ocasión y concretaré algunas otras cosas que no se trataron en aquel seminario si bien es un tema antes de empezar la propia evaluación y el seminario es un tema que es bastante arduo de tratar en cuanto a probabilidades por lo tanto he intentado resumirlo de la forma más real y más breve posible para que sea entendible y para que se pueda comprender bien, después de estos antecedentes y de esta pequeña explicación les voy a comentar que evidentemente la normativa que ha surgido en la Unión Europea lo que nos hace es tener que enfocar los problemas ambientales desde un punto de vista diferente al que se venía haciendo hasta entonces esto lo tratamos antes lo que se hacía era poner parches a aquellos problemas ambientales que habían sucedido con medidas de reparación o de corrección y lo que se está intentando con la normativa ambiental europea reciente es poner instrumentos y medidas y herramientas que nos den una solución integral a todos los problemas de control sobre todo al control de la contaminación en todas las instalaciones industriales además más concretamente se ha comprobado que es necesaria hacer una identificación y evaluación de los riesgos ambientales más significativos derivados de una determinada actividad esto es fundamental y hay determinadas normas que hay por ejemplo aquí en España y la Unión Europea nos obligan a ello con el fin de que minimicemos al máximo los impactos negativos que cualquier actividad humana tiene sobre el medio ambiente también comentamos lo que era la gerencia de riesgos ambientales la gerencia de riesgos ambientales es el asesoramiento integral de riesgos ambientales de cualquier instalación es decir, hay que tener en cuenta cuáles son los peligros que podemos tener en una instalación industrial cómo tenemos que analizarlos y cómo tenemos que evaluarlos para poder corregirlos o minimizarlos, incluso prevenirlos como estamos comentando después desarrollar planes de medidas de minimización de los riesgos ambientales y monitorizarlos para tenerlos controlados no solamente en el momento en que se hace la evaluación sino a largo plazo y todo ello conforme establece la ley 26.2007 de responsabilidad medioambiental y la normativa posterior al respecto que ha surgido aquí en España y que como les comento proviene de la Unión Europea vamos a ver unos pequeños antecedentes normativos en cuanto a lo que explicamos en la anterior masterclass todo proviene de la directiva SEBESO, la 1, que fue la primera después se han publicado diferentes directivas sobre responsabilidad ambiental de 2004, por ejemplo, es una de las más significativas que es la normativa europea que nos obliga a tener que controlar accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas no solamente para el medioambiente sino para las personas, etc. De ello nos deriva a nosotros la ley 26.2007 de responsabilidad medioambiental que establece el marco normativo para aplicar esta responsabilidad a nuestras industrias después han surgido diferentes normas que desarrollan esta primera ley de responsabilidad ambiental en 2008 concretamente surgió el Real Decreto 2090 que lo que hace era para desarrollar aquellas pequeñas partes de la ley de responsabilidad ambiental que no habían quedado suficientemente claras y por último, pues la orden la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2011 lo que hizo es dar una prioridad y un calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales para la constitución de la garantía financiera obligatoria que establecía la ley 26.2007 como hemos comprobado en el anterior seminario y ya lo comentamos más ampliamente esta ley lo que establecía es que cada instalación industrial tiene que prever los riesgos que pueden provocar un accidente en sus instalaciones para el medio ambiente y tiene que constituir una garantía financiera obligatoria en el caso para cualquiera de estos accidentes para tener un coste de reposición a disposición de la empresa para poder hacer frente a este tipo de circunstancias esto es sin más un repaso así a la normativa que establece cómo se deben de hacer este tipo de evaluaciones y ahora lo que vamos a hacer es pasar a explicar la metodología de evaluación de riesgos en este caso me he decidido por un caso real que es una empresa que está situada en Ciudad Real en Castilla-La Mancha aquí en España es un análisis de riesgos medioambientales completo de asesoramiento integral por lo tanto lo que queríamos ver es que en esta instalación industrial de producción de aceite de aceite de oliva virgen en régimen de cooperativa denominada Alman Sur la empresa pues tengamos que en cuenta todas aquellos accidentes ambientales que podamos tener prevenirlos y controlarlos de tal manera que tengamos unos instrumentos a nuestro alcance para poder determinar cuál es el riesgo y monetizarlo incluso llegar a la garantía financiera obligatoria cómo calcularla a través de una serie de probabilidades que vamos a ver a continuación de la metodología cómo evaluarlos y cómo llegar a que no pasen y si tuvieran que pasar cómo tenerlo todo remediado y todo previsto para que no suceda bien aquí pueden ver en esta diapositiva que tenemos una imagen aérea de la instalación como les digo Alman Sur es un nombre ficticio no obstante durante todo el seminario me voy a dirigir a la empresa Alman Sur para que podamos ver este ejemplo que como les comento es un caso real que se presentó a la aseguradora